Tenemos que aprender que hay cinco cosas que tenemos que tener muy presentes. Una es el propósito divino. Ese propósito divino es pedagógico, es enseñarnos, es saber descubrir el amor por nosotros mismos. Cuando nosotros descubrimos el amor por nosotros mismos, ya no necesitamos de depender de tercera o de cuarta o de quinta personas. Tiene que ser amor por mí mismo. Y la segunda, en el propósito divino, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí, te tengo que amar a ti, y tengo que amar a ella, y a ella, y a todos, y a todo el mundo. Porque sin el amor compartido no existe la totalidad, no existe el amor pleno. La plenitud de amor se manifiesta cuando estás dispuesto a recibir para transmitir.